Autoridades civiles y militares de la provincia de Duarte se reunieron este lunes con mira al operativo Semana Santa 2019 que inicia a partir del jueves 18 de abril. El comité es presidido por el gobernador Juan Antiguo Javier, quien anunció que integran el operativo un personal voluntario que garantiza la seguridad de los ciudadanos franco-macorizanos y los visitantes. Esto se debe básicamente a que ustedes saben que se inicia la Semana Santa y entonces nosotros como siempre preparando este gran operativo que vamos a tener aquí en la provincia de Duarte donde muchas mujeres y hombres con vocación de servicio y sacrificio van a estar ayudando o previendo algunos accidentes y por qué no incidentes también para proteger a cada uno de los transeúntes que pasen por nuestra ciudad. Así que esa es la convocatoria de la reunión de hoy. De esa manera nosotros dando cumplimiento a un mandato del señor presidente de la República donde primero se preserve la vida del ser humano, que es lo más valioso que tenemos y segundo estar pendiente y alerta a que no sucedan accidentes que puedan trastornar la vida de la familia. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.